El reto de la sesión de hoy es hondo. Didier nos propone discurrir por las representaciones de la biblioteca y sus relaciones con la construcción del tiempo subjetivo y social. Potente enigma de investigación y reflexión. Pero que no nos extrañe, los avaltares que ha enfrentado la biblioteca a través de la historia son de tal magnitud que siempre ha orbitado la pregunta por su futuro. Así que por estos días, por ejemplo, nos estamos preguntando por la biblioteca y los impactos de la inteligencia artificial, las pandemias y los teletrabajos, la minería de datos y las humanidades digitales, la automatización y la realidad virtual, entre muchas otras cosas. Entonces, nos recorre el cuerpo y el alma la pregunta por las subjetividades de hoy, las que se están constituyendo en este frenético y distópico mundo de las identidades simuladas o quizás las identidades propias del mercado. Por ello, nos preguntamos de qué manera ubicamos e ideamos a la biblioteca en su demorar y rememorar, en sus cadencias y resistencias ante el frenesí temporal y la desaparición material espacial. Afortunadamente, aún tenemos esperanzas como especie humana, natural, magmática y simbólica. Esa esperanza bebe de la sabia que queremos que sea insurrecta de la biblioteca con mayúscula, aquella propuesta por Didier como un proyecto humano y sensitivo, que permite tener conciencia de mí, conciencia del otro y conciencia de lo público. Lo que la hace un ser palpitante entre el ritmo y la duración temporal, la vivencia, la percepción y la construcción espacial. Estas dimensiones nos permiten vislumbrar a la biblioteca encarnada en la mediación y para la formación. Esa biblioteca con B mayúscula que se practica y que nos ayuda a expresarnos y a ser en ella. Esa biblioteca con alma porque siempre impregna de ánimo y luz a quienes la acogen y habitan, a quienes la añoran y sueñan, a quienes la realizan, la imaginan y la reinventan. Solo por la sutil y peculiar misión natural, ética, estética, política de poetizar este mundo. Didier, te estábamos esperando. Muchísimas gracias por volver y feliz día del maestro. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias a todos los que se toman el tiempo en su vida cotidiana, en sus deberes de la tarde y que están presentes en toda esta patria grande que es para nosotros Iberoamérica. Muchísimas, muchísimas gracias por estar acá. No creo que haya una mejor presentación que la que Natalia acaba de hacer de los asuntos que entraña esta tercera parte del ciclo de lecciones, estudios bibliotecarios, tópicos y problemas. Y allá, en esos territorios del Perú, de la Argentina, del Brasil, de Chile, de Ecuador, de Costa Rica, de México, de Colombia, mi querido país, donde están bibliotecólogos, bibliotecarios, agentes culturales, agentes sociales, agentes políticos, escuchando estas lecciones. Con toda humildad, les agradezco su presencia en mi vida, con su escucha y con su palabra. Ciertamente nos enfrentamos en este ciclo de lecciones, en la tercera parte de este ciclo de lecciones, a un tema que desde el principio, cuando diseñamos el ciclo, de alguna manera muy profunda nos confrontaba, porque hablar de las cosas en el tiempo no es fácil, porque damos el tiempo por sentado, porque hemos cristalizado una relación con el tiempo que a todas luces, en tanto uno abre su conciencia a la vida, se da cuenta de que no es tan natural, ni es tan lógico, ni es tan común. El tiempo representa en lo humano cosas que lo llenan de misterio, y que el tiempo en sí mismo sigue siendo un misterio, aún más allá de todo el esfuerzo que la física contemporánea haya hecho, el tiempo sigue siendo un misterio, y lo es para los fenómenos físicos, pero ante todo lo es para los fenómenos sociales, para los fenómenos culturales, para los fenómenos políticos, para los fenómenos pedagógicos, en general lo es para el hombre. La biblioteca es, ¿qué? frente al tiempo, ¿qué es? un ser del tiempo, un ser de tiempo, un ser con tiempo, un ser para el tiempo, un ser hacia el tiempo, un ser contra el tiempo, ¿qué es la biblioteca? En esa medida vamos a abordar, lo reitero con toda humildad, y hoy sí que, por favor, les voy a pedir que disculpen mis balbuceos. Estoy muy conmovido, por muchas razones, una de ellas es que estoy en la ciudad de Guayaquil, no estoy en Colombia, atendiendo unos asuntos que comprometen profundamente mi alma, y estoy desde el estudio de un músico, además, un amado amigo a quien vine a acompañar en una convalescencia de salud, y él me acogió acá en su estudio, y me es muy significativo este espacio, por eso quizás ven instrumentos atrás, guitarras, micrófonos, y todo ese, esos vericuetos que usan los músicos, es un espacio muy grato, y me emociona también mucho el volver a este espacio, después de haber tenido que suspenderlo el año pasado, por una enfermedad muy aguda que tuve en mi garganta, que me duró meses. Ya, gracias a Dios, voy saliendo de ello, solo saliendo. Hoy vamos a trabajar esa relación entre biblioteca y futuro como un territorio de provocaciones, como un territorio de balbuceos, como un territorio de mapas que se abren, quizás, en una selva a veces oscura, a veces llena de riesgos, y vamos a abordar en el marco de la filosofía de la biblioteca, que es lo que impulsa estas lecciones, tres temas. Vamos a movernos un poco por algunas consideraciones filosóficas sobre lo que significa esa relación biblioteca-futuro. Primero, vamos a plantearnos luego algunos escenarios de futuro de la biblioteca, y por último vamos a plantear estrategias de afrontamiento del futuro, al menos dos. Van a darse cuenta que voy a proponer un mayor peso relativo durante la conferencia, el primer punto, porque las dos últimas conferencias de esta última parte del ciclo van a volver sobre el problema del futuro pero en perspectiva de estrategias de afrontamiento. Me refiero a la mediación que cumple la biblioteca como una estrategia para entender su lugar en el tiempo, para operar con el tiempo, para aprovechar el tiempo, para transformar el tiempo, para hacerse tiempo. Y la otra es la formación, mediación y formación, las dos conferencias que vienen. En ese primer punto debo empezar por afirmar de una manera categórica que la pregunta por la biblioteca en relación con el futuro es ante todo una cuestión filosófica y que hace parte, por tanto, de una filosofía de la biblioteca. Es decir, que preguntarnos por la biblioteca y recuerden, y Natalia lo enfatizó, la biblioteca con B mayúscula, esa clave comprensiva que Guillermo Alfaro, nuestro querido amigo del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información en la UNAM en México, nos propone de entender la biblioteca con B mayúscula y la biblioteca con B minúscula, cuestión sobre la que yo he insistido, pero no me cansaré de insistir. Además, la importancia de esa conceptuación que propone Guillermo. La pregunta pues por la biblioteca con B mayúscula en relación con el futuro, en sentido amplio, en relación con el tiempo, es una cuestión enteramente filosófica y por lo tanto constituye parte del desarrollo de una filosofía de la biblioteca, que es ciertamente, lo repito, como el gran encargo que tiene este ciclo de elecciones. Alentar la necesidad de una filosofía de la biblioteca, proponer elementos para esa filosofía de la biblioteca, al menos y aunque sea un conjunto de preguntas que algunos de ustedes, ojalá muchos, quiera ayudar a responder. Eso es lo que ha querido hacer esto. Entonces nos seguimos moviendo en ese territorio de la filosofía de la biblioteca hoy en relación con el tiempo. Y voy a manejar durante la conferencia dos hipótesis. La primera de ellas es que la biblioteca es un organismo de tiempo, del tiempo, en el tiempo, con tiempo, con tiempo, para el tiempo. Ven ustedes que de una manera premeditada he querido jugar con las preposiciones en castellano, que son preposiciones prácticamente las mismas en el portugués. La biblioteca es un organismo de tiempo, lo afirmo y voy a tratar de aclarar un poco eso del tiempo, en el tiempo, con tiempo, para el tiempo. Y esto constituye su vector de tempos. Miren que me sigo moviendo un poco por las provocaciones que Guillermo había hecho cuando plantea en otro de sus trabajos la idea de que la biblioteca puede ser considerada desde las perspectivas, el abstractum, el abstractum y el continuum. A eso, ustedes también se dieron cuenta, yo propuse otra categoría, que usé también la notación latina, el projectum, y hoy lo que voy a introducir es otra categoría más comprensiva de la biblioteca, que es el tempos. Entonces vamos a trabajar con el abstractum, el continuum, el projectum, como cosas ya propuestas en lecciones anteriores, y hoy le metemos al sistema comprensivo el tempos. Abstractum, continuum, projectum y tempos. Continúo proponiendo en este esfuerzo comprensivo de la relación entre la biblioteca y el tiempo que hay desde la biblioteca y con la biblioteca y para la biblioteca asignaciones de representación sobre el tiempo. Es decir, que a la biblioteca se le representa según ciertas asignaciones en su relación con la temporalidad. Formas del tiempo que se concretan en la biblioteca. El tiempo hecho modelador de la biblioteca. Y yo ahí veo tres visiones de la relación biblioteca-tempos. Una visión orgánica que alude a una característica de la biblioteca que ya hemos estudiado en este ciclo de lecciones, pero que desde tiempo atrás, o con otros investigadores en Colombia y en América Latina hemos venido explorando, y es la visión orgánica de la biblioteca como organismo social. Cuando hablo de orgánico, estoy hablando de organismo. Y hablo no de un organismo biológico, sino en este caso un organismo social, que obviamente está constituido por las relaciones de organismos biológicos que somos los humanos. En relación con otros organismos biológicos que es la natura, nuestro hábitat, nuestra madre tierra. Hay otra perspectiva en la relación biblioteca-tempos que es la visión institucional, que lo que asigna es el carácter de institución social a la biblioteca. Esto es de organismo social con asignaciones en el mantenimiento y reproducción del orden social. La tesis de fondo que hay o más bien la hipótesis de fondo que hay ahí es que toda la acción institucional, así como pasa con los organismos vivos, y la sociedad es un organismo vivo, pasa también por las coordenadas del tiempo. Dicho de una manera más simple, la acción institucional es una acción en el tiempo y una visión organizacional que alude particularmente a una característica que ciertas corrientes del orden científico contemporáneo ven en los organismos sociales y es su carácter de organización. Una organización que puede ser intervenida en perspectiva del cumplimiento de objetivos, de organización de recursos y nuevamente en tiempo. Entonces, estas dos visiones me parece a mí que empiezan a permitirnos entender que el tiempo es un elemento constitutivo de la biblioteca y que todas las representaciones que nos hemos hecho de ellas, de ellas, perdón, al menos estas tres, de la biblioteca como organismo, de la biblioteca como institución, de la biblioteca como organización, pasan necesariamente, aun cuando casi siempre de manera implícita, por el tiempo. Y eso amerita necesariamente, necesariamente una reflexión filosófica. Empecemos un poco por la visión orgánica de la biblioteca y su tempus. Y aquí, me van a disculpar, voy a clavarme mucho, mucho en asuntos del orden filosófico. Podríamos decir que esa visión orgánica de la biblioteca, que ya acabamos de decir, la asume como un organismo, es decir, vivo, que transcurre en la esfera de la vida. La esfera de la vida está delimitada, modelada, determinada por el tiempo, más no únicamente por el tiempo, porque todo organismo, toda vida, pasa por esta lógica, y particularmente lo humano, particularmente el humano, pasa por esta lógica, como organismo vivo, como ser vivo. Lo que pasa es que no quería usar esa palabra, porque ya ustedes ven arriba que la tengo planteada. Y es que nuestra condición de seres vivos, de seres humanos, de persona humana por lo menos, nos plantea una relación orgánica con la materia, con el tiempo, con la conciencia. Y en esa conciencia existe, y en esa triada, en ese triángulo inscrito que es la existencia, en el círculo, en la elipse que está planteándose entre materia, tiempo, conciencia, se plantea la existencia misma de nuestro ser. Nuestro ser existe, en este plano, en este mundo, en relación con esos tres elementos, con una base material, con una base temporal, y con un principio concientivo, que le permite saber de sí, y saber del mundo. Esta es una concepción no occidental, que de alguna manera llega, o se introduce, o se propone en Occidente, básicamente por las filosofías que acompañan el momento de las búsquedas de la física relativista, y luego de la física cuántica. Pero esta concepción que ustedes están viendo acá, es propia de las filosofías finales del siglo XIX, dentro del hinduismo. Particularmente, esta es una concepción de un filósofo de la India, muy importante, que se llama la Jiri Mahasaya. La Jiri Mahasaya propone una comprensión del universo, el tiempo, el espacio, la conciencia, en un libro muy bello, que se llama La Ciencia Sagrada. Es un pequeño manual de filosofía de la India, que se separa mucho de las concepciones plenamente materialistas de Occidente en ese momento. Entonces, la existencia de todo ser en el mundo, parte de la integración de esos tres elementos, de materia, que le da su base biológica de tiempo, que le da su base vivencial, temporal, y la conciencia, que le permite operar sobre sí, sobre el mundo, y sus objetos, y sus seres. Cuando hablamos de la condición humana, hablamos del ser. Entonces, lo que estoy proponiendo aquí es que el ser de la biblioteca nuevamente integra el tiempo solo en perspectiva de su base material, que podríamos decir que es la base documental, y esa base material no es solamente tangible en términos sensitivos, a través del tacto, a través de los sentidos básicos, sino que es tangible en un sentido mucho más amplio. La materia, tanto tangible como abstracta, se expresa como la base misma de la biblioteca, en sus documentos, en sus espacios, en sus mobiliarios, en sus tecnologías, en sus aparatos. Pero el tiempo en relación con la conciencia es lo que más me va a interesar filosóficamente respecto de la biblioteca como organismo, y es que la biblioteca, en tanto es un ser vivo, es un ser vivo, es un ser social, es un ser social que encarna un principio de conciencia, y esa conciencia es colectiva, se la otorga su comunidad, la comunidad que la diseña, que la usa, que la proyecta, que la moviliza. Entonces, aquí hay una conciencia colectiva modelando materia y modelando tiempo. Eso es el tiempo hecho existencia, la materia hecha existencia, la conciencia hecha existencia de la biblioteca, lo que nutre su ser. Discúlpenme si soy un tanto complejo con esto, pero no he encontrado otra manera distinta que proponerlo en este gráfico. Esa es la visión orgánica de la biblioteca, que integra problemas filosóficos tan difíciles como la conciencia y como la materia. No podemos olvidar que la física cuántica ha tenido, caminando a su lado, no pocos filósofos, y algunos, si no muchos de los físicos cuánticos han sido filósofos, como por ejemplo David Bohm, el filósofo y físico inglés, es importantísimo en la resolución de algunos de los problemas de la física cuántica de la década de los 60 y 70. Es decir, no hay una separación entre una cosa y otra, esa separación es artificiosa y peligrosa. En esta perspectiva orgánica de la biblioteca, como ser del tiempo, ser en el tiempo, ser con tiempo, podríamos decir que se abona un poquito más de profundidad, viene acá acaso algún poquito más de profundidad, y es que en las relaciones entre ser, materia, espacio, tiempo, es un poco lo que acabábamos de proponer ahora, que hay por lo menos tres visiones, y esas tres visiones impactan a la biblioteca en la comprensión de su ser y en el despliegue de su ser. Podríamos decir que hay una primera, la visión externalista, esa visión es campeona, digamos es la triunfadora, es la hegemónica, llamémoslo políticamente así, en las visiones occidentales o más modernas o modernistas de la biblioteca, es una visión en la que prima la concepción de que los seres que constituyen el mundo son materia organizada en el espacio y en el tiempo, por lo tanto los usuarios, por lo tanto los productos culturales que los usuarios producen y consumen, organizan y difunden, apropian y atesoran, son materia organizada en el espacio y en el tiempo, es una visión muy occidental, esto se corresponde con una visión del tiempo en las notaciones griegas, que es el tiempo como cronos, un pequeño paréntesis, en la cosmogonía griega clásica hay ocho maneras distintas de llamar al tiempo, ocho, ocho, y nosotros, ¿cuántas tenemos? ocho, de esas ocho, yo tomo tres, la que se corresponde con esa visión externalista de las relaciones ser, materia, espacio, tiempo, es la visión de cronos, es la idea del tiempo como el tiempo de la continuidad, el tiempo de lo consecuente, de lo que habiéndose originado como causa, se expresa como efecto, el tiempo de la linealidad, es el tiempo del ayer, del hoy, el mañana, es el tiempo que puede ser contado y la biblioteca vive ahí y sus procesos, sus procesos culturales, esencialmente, sus procesos culturales están muy determinados por ese tiempo cronos, por lo diacrónico, su proyecto está muy mediado por el cronos, sin embargo, eso no es la única visión o posibilidad comprensiva de la relación entre ser, materia, espacio y tiempo en la biblioteca, hay una visión internalista que se opone lógicamente a ella, más no se separa de ella, sino que es complementaria y afirma que si bien los seres que constituyen el mundo están determinados por la materia y el espacio, no se reducen a estos y eso se corresponde con el tiempo como aión o aeón, también lo van a encontrar ahí, de esa manera, tiempo como aión y es más el tiempo circular, es el tiempo en el que el pasado y el futuro no están separados, sino que se tocan y tiene una figura mitológica que lo representa de una manera muy bella y es precisamente el dios Aión, perdón, en la cultura latina ya ese tiempo va a ser representado por Juno, por Jano, perdón, por el dios Jano y ese dios Jano tiene una característica y es que tiene dos rostros, un rostro que mira el futuro y un rostro que mira el pasado y el tiempo del Aión es el momento del instante siempre presente, el instante siempre presente. Gilles Deleuze dice en un texto muy bello que tiene sobre el tiempo dice que el Aión no es más que la reiteración de que en efecto nosotros solamente tenemos pasado y futuro porque el presente nunca lo podemos asir pero que el pasado lo podemos lo podemos asir con nuestra memoria y que todas las prácticas del recuerdo son una manera de poseer el tiempo y que el futuro también lo podemos poseer mediante nuestra mentalidad y nuestra ansia de proyecto pero que el Aión lo dice Deleuze el Aión se nos escapa es la constatación de que no somos dueños en efecto sino del recuerdo y de los anhelos lo dirá él de una manera un poco más bella entonces ese tiempo circular el Aión vive en la biblioteca como testimonio del pasado pero como anhelo de futuro en un permanente construir en el presente y hay una visión emancipatoria muy propia de los haceres de las bibliotecas en América Latina sobre todo de las bibliotecas comunitarias las bibliotecas populares las bibliotecas que buscan alternativas a los modelos clásicos o modernos occidentales de la biblioteca que es la visión emancipatoria esa relación entre ser materia espacio y tiempo y es la visión que afirma que los seres apropian la materia el tiempo y el espacio como oportunidad para madurar y es una visión absolutamente hermosa porque recupera la tradición del Kairos ese otro tiempo griego que es el tiempo el tiempo de las sincronías el mismo tiempo que Pablo de Tarso tiempo después va a recuperar como el tiempo de la oportunidad como el tiempo justo como el tiempo de la conciencia como el tiempo en el que el hombre realmente puede empezar a saber quién es y dónde está y que yo quise tomar ese nombre de sincronía no solamente por oposición lógica a la diacronía la diacronía es decir todo lo que ocurre de continuo y la sincronía aquello que ocurre en la coyuntura en la horizontal y en la vertical diacronías horizontales verticales sincrónicas sino también porque a Jung a Gustav Jung se le ocurrió en un momento en su trabajo de psicoanalítico en su trabajo alrededor de la psicología la pregunta por todo aquello que ocurre sincrónicamente y que porque ocurre sincrónicamente y si hay un determinante en el ser en el alma del ser que procura esas sincronías cómo ocurren cosas que de una manera a veces sorprendente ocurren estoy plenamente convencido que el tiempo de la biblioteca es tremendamente sincrónico y que la biblioteca lo que alienta es permanentemente el espacio como un espacio para las sincronías para que ocurran cosas que el alma de las personas y de las comunidades requiere anhela que pasen es una manera un tanto poética y muy metafórica de llamar lo que nosotros con otras investigaciones y compañeros ahora en la escuela intraamericana de bibliotecología y en otros lugares de América Latina andan buscando y es la idea de la biblioteca como espacio de acogida de protección como el espacio donde deben suceder cosas y esas cosas que pasan en el espacio bibliotecario a mi juicio son eminentemente y casi siempre sincrónicas porque es el espacio de la vida de las personas y los grupos que se entrecruzan que se conecta que se articula el tiempo diacrónico el tiempo del cronos en la biblioteca es el tiempo propio de la biblioteca como organismo que ha tenido un nacimiento que transcurre y que ciertamente podrá morir y el tiempo de la guión es el tiempo de la biblioteca siempre como promesa de que toda la vida está recogida en el instante presente pero el kairos ese momento de sincronía hace que la biblioteca se vuelva un espacio de múltiples oportunidades para cada uno de nosotros porque han de ocurrir las cosas que quizás el alma de nosotros está esperando que sucedan allá nuevamente les pido que me disculpan si hablo muy poéticamente o muy metafóricamente frente a esto más bien pero no encuentro otra manera de hacerlo y recordé que había leído en algún momento a Elikura Chihuahilaf que es un poeta mapuche quizás uno de los poetas más importantes chilenos en este momento tiene un poema mucho más extenso sobre el tiempo del cual yo recupero esto para que vean como el tiempo coquetea con la metáfora y como el tiempo modela el corazón del hombre y sus anhelos y sus preguntas y se preguntaba Chihuahilaf para que entonces el deseo de decirlo todo y como en un tejido el ahora en el tiempo circular existe y se completa con las hebras del ayer y del mañana exactamente en esos espacios del aión y el kairos es donde se despliega la potencia del ser de la biblioteca porque su base su base digamos organizacional se despliega más en ese cronos en la biblioteca planeable proyectable pero lo que pasa en términos de la vida ocurre en el ámbito del aión en el seno del aión del instante y del tiempo justo del tiempo propicio del tiempo de la sincronía veamos esa otra dimensión recuerden que habíamos planteado tres perspectivas la visión orgánica de la biblioteca la visión institucional y la visión organizacional la visión institucional de la biblioteca y su tempus ya habíamos avanzado sobre esto basta repetirlo y es que la biblioteca como proyecto humano como proyecto comunitario como proyecto institucional como proyecto nacional como proyecto social incluso como proyecto personal porque hay muchas bibliotecas comunitarias en mi ciudad por ejemplo que se han originado en una base personal y diría yo persisten mucho en una base personal de alguien que decide abrirse a la comunidad desde una iniciativa personal con sus libros prestando sus libros en la sala de su casa habilitando un pequeño espacio en su casa el tempus de la biblioteca es un elemento que constituye la vida institucional de la biblioteca la vida institucional lo repito en términos de la labor que cumple la biblioteca de mantener y reproducir ciertos órdenes de mundo órdenes culturales órdenes formativos órdenes políticos órdenes incluso económicos entonces el tempus se conjuga con el continuum y con el abstractum y en su seno en el seno de esa triada surge el proyecto de la biblioteca el tempus moviliza el continuum el tempus interroga el abstractum el abstractum se pregunta por el tempus el abstractum se pregunta por el continuum el continuum se nutre del abstractum y esto permite que surja la biblioteca como proyecto es decir como aquello que puede proyectarse al futuro a lo que es perdón a lo que es y debe ser y debe ser o debe seguir siendo y en esa perspectiva organizacional esa tercera esa última perspectiva de la biblioteca como como organización que por cierto es administrable es gerenciable es intervenible con prácticas del orden científico gerencial el tempus se mueve como un elemento dador de sentido al menos en tres direcciones el tempus en la biblioteca como organización se vuelve un vector de flujo es decir de transcurrir de la biblioteca el tempus en la biblioteca se vuelve un vector de modelación permite que de acuerdo con el tiempo y en ciertos momentos futuros la biblioteca sea otra cosa que no es ahora es decir pueda proyectar su ser hacia otros planos de desarrollo o expresión que no tiene el tiempo modela la biblioteca para decirlo de una manera más clara el tiempo determina el flujo de la vida de la biblioteca pero el tiempo constituye la biblioteca y esto es una afirmación un tanto atrevida porque nosotros hemos por nuestra formación como occidentales más bien como extremos occidentalistas hemos considerado que el tiempo está por fuera del ser de los seres que el tiempo está por fuera de las cosas que el tiempo es un factor externo a las cosas y en las concepciones internalistas del tiempo el tiempo es constitutivo del ser cada uno de nosotros tiene el tiempo marcado de su vida lo lleva puesto y eso lo han descubierto las genéticas contemporáneas el tiempo nuestro está marcado en nuestro ADN en nuestro ADN está determinado el tiempo de la duración de nuestra vida que salvo un hecho accidental se va a desplegar según el tiempo programado en ese ADN entonces miren que la cuestión del tiempo no es un vector externo conexo no es sustancial al ser entonces veamos cada uno de esos tres vectores el tiempo es como vector de flujo de la biblioteca propongo que en esta medida la biblioteca despliega su ser en el tiempo de acuerdo con dos lógicas que ya ahora habíamos anunciado en términos de las lógicas de la diacronicidad o la diacronía que apunta más a las perspectivas de la causalidad es decir cómo considero el tiempo de la biblioteca y en él veo que habiendo realizado cierta cosa en la biblioteca se producen ciertos efectos esa es una relación causa-efecto y eso determina la concepción del proceso en la biblioteca todo proceso parte de esa idea de un antes de un después de una causa y un efecto de un hacer para entender la reacción o para esperar la reacción las bibliotecas las bibliotecas nuestras suelen ser muy causalistas en su concepción y muy clavadas en ciertas perspectivas gerenciales en ciertas ideolatrías del proceso que la biblioteca sólo puede ser lo que puede hacer planeada pero todos en la experiencia práctica sabemos que la biblioteca porque es un ser vivo desborda esa limitación esquematista del tiempo como diacoronía ayer hoy mañana muchas cosas que pasan en la biblioteca ya pasaron y algunas cosas del pasado de la biblioteca apuntaban a futuros y esa es la la cuestión más bella que uno puede encontrar en las instituciones sociales particularmente en las bibliotecas porque todo en la biblioteca está contenido esa diacoronía tiene un digamos un dialogante un dialogante en la filosofía del tiempo que por cierto la pregunta por la filosofía del tiempo se ubica en la filosofía en una rama muy bella que es la cosmología la cosmología filosófica que reflexiona el tiempo y el espacio esa cosmología filosófica en occidente si ustedes son perspicaces sólo aborda el espacio y el tiempo mientras que en oriente en la filosofía hinduista y budista esa cosmología filosófica aborda ser tiempo y conciencia es muy distinto y si ustedes son un poco más perspicaces se van a dar en cuenta que una de las corrientes más vigorosas en este momento de la filosofía es la filosofía de la conciencia es una recuperación del tiempo que occidente ha perdido al no haber puesto la conciencia en el centro de sus comprensiones del mundo cierro el paréntesis diacronía y sincronía mientras que en la diacronía está la causalidad en la sincronía está la casualidad y la pongo entrecomillada no porque no aceptemos la casualidad como un hecho de la vida sino porque a las mentalidades occidentales les resulta por lo menos escandaloso en la vida de las instituciones y en el despliegue de un pensamiento científico y filosófico serio siquiera se hable de la casualidad es decir del azar pero quizás han recibido una bofetada fuerte por parte de las psicologías profundamente humanistas que Jung empezó a desplegar porque Jung habla precisamente de la sincronía y su contenido de casualidad como en un momento determinado ocurren en la vida de una persona o de una institución cosas que ni insospechadamente ni siquiera habiéndolas imaginado ocurren porque ocurren ciertas cosas en nuestra vida y por lo tanto como las cosas que ocurren en nuestra vida le ocurren también a las instituciones que nos albergan y acogen como ocurren cosas en la biblioteca como ocurren cosas en la biblioteca que le ocurren a los sujetos que la viven porque una biblioteca se ve puesto en un cierto momento de su vida de su tempus de ese tempus cronos puesta en medio de un conflicto armado como fue lo que le tocó afrontar a no pocas bibliotecas comunitarias y públicas y escolares en este país porque ciertas cosas con el manejo de tecnologías ocurren solo en las bibliotecas y no en la escuela por ejemplo en general entonces propongo que el tiempo es vehículo sobre el cual transcurre la vida de la biblioteca en esta plataforma construye realidad y mire que no estoy diciendo construye su realidad sino que construye realidad si la realidad es una construcción social la biblioteca es constructora de realidad y esa realidad no la puede construir sino en relación con el tiempo con el espacio con la materia y con la conciencia esos cuatro elementos que estamos proponiendo hoy ven ustedes que tenemos muchísima materia en el desarrollo de una filosofía de la biblioteca muchísima si quisiéramos desplegarnos hacia allá el segundo elemento es el tempus como vector constitutivo de la biblioteca que es el más retador a mi juicio y en el que más dificultad he tenido para lograr ser claro en la exposición de mis comprensiones pero lo voy a intentar y ustedes me sabrán disculpar y sabrán disculpar mi incapacidad incompetencia y torpeza para explicar esta idea y es la biblioteca es tiempo hecho organismo social es tiempo hecho organismo social y afirmo una cosa que yo creo que pocos podrían alegar y es que las bibliotecas se construyen se inventan perdón y se desarrollan en todas las civilizaciones que las han tenido para enfrentar el tiempo y por lo tanto se vuelven tiempo condensado que en su base documental llamémoslo memoria inscrita se vuelve tiempo se ve como tiempo se hace tiempo y esa perspectiva de la biblioteca hecho organismo social en relación con el tempus constitutivo de su ser la propone al menos en tres como condiciones la biblioteca de tiempo veo yo que emerge una función de la biblioteca como articuladora de la cultura que fluye es decir la biblioteca es pasado pero la biblioteca es presente pero la biblioteca es futuro es futuro en tanto considera el futuro como un ámbito del tiempo que estamos diseñando y que aún no ha llegado al cual le debemos permitir a la comunidad de usuarios de esa biblioteca llegar es decir fluir hacia ese tiempo entonces la cultura no se vuelve un hecho digamos concretado o cristalizado o detenido en el tiempo sino que esas colecciones esa información y ese conocimiento que hay en la biblioteca fluye fluye en el tiempo porque la biblioteca es tiempo tiempo fluyendo es el tiempo de las colecciones que recogen las voces del pasado las actualizan en el usuario que hoy en el hoy en el ahora en el aión usa esa colección y que la proyecta al futuro esa es la segunda dimensión precisamente la biblioteca en el tiempo que cumple una función y es testimonial de los hechos que fluyen y en esto la biblioteca se hermana con el archivo aun cuando en el archivo esa función se radicaliza de ser testimonial de hechos la biblioteca también es testimonial de hechos en una dimensión documental diferente pero se hermana en el archivo y la biblioteca en eso y la última manera o dimensión de entender esa relación del tempus como vector constitutivo de la biblioteca es la biblioteca para el tiempo como potenciadora de la vida que fluye es decir si nosotros somos seres del tiempo si nosotros somos hechos de tiempo como seres humanos de alguna manera estamos para el tiempo el tiempo nos engulle es el cronos comiendo sus hijos recuerden el cronos comiendo sus crónidas sus hijos pero en esa dimensión la biblioteca potencia la vida en ese fluir irremediable hacia el futuro y digo irremediable porque el peso de la vida el peso de la existencia siempre nos advierte del pasado pero también y ante todo nos advierte del futuro entonces la biblioteca potencia la vida que fluye y fluye hacia el futuro que fluye que va hacia el futuro es una concepción filosófica un poco compleja de explicar espero que haya sido suficientemente claro esta en particular esta otra se asocia mucho con la anterior y es el tempus como vector modelador de la biblioteca es decir que lo lo talla lo esculpe perdón la talla la esculpe el tiempo talla la biblioteca el tiempo esculpe la biblioteca el tiempo le da forma a la biblioteca el tiempo constituye las formas las modalidades de la biblioteca y la biblioteca es tiempo hecho organismo social digamos dicho también pero ahora en perspectiva de tres cosas la biblioteca como tesaurus es decir la biblioteca en referencia al pasado del cual se puede recordar algo y de eso lo atesoramos por eso el tesaurus griego cierto no esta expresión latina o esta palabra latina no agotada ni reducida al problema del tesauro como herramienta terminológica sino al tesauro al tesaurus como un ejercicio de valoración de aquello que tiene valor de aquello que es valioso para una comunidad de aquello que es valioso para una sociedad entonces la biblioteca encuentra en esta dimensión de su carácter de tesaurus de tesoro para hablar más en español tesoro cierto la biblioteca como institución de la memoria ahí puede haber muchas disputas y obviamente yo no soy ni de lejos experto en estudios sobre la memoria y aquí hay personas que pues obviamente me desbordan y me pasan de lejos pero yo lo estoy viendo es más desde una perspectiva filosófica y para sintetizar esa primera parte lo que digo es el tiempo modela la biblioteca en tanto la propone como un tesoro como un tesaurus es decir como un conjunto de elementos documentales que tienen un valor de significación para la comunidad que usa y construye esa biblioteca por lo tanto le otorga un valor de memoria de legar también la biblioteca como actio que es otra palabra latina me disculpan pues si vengo con esos latinas pero me parece que siguiendo la perspectiva del camino que Guillermo Alfaro nos propuso y nos provocó con su abstractum y continuum pues yo tenía el derecho a seguir explorando esos conceptos latinos en perspectiva filosófica para la biblioteca para una filosofía de la biblioteca pero la biblioteca como actio hace referencia a la biblioteca en términos de su relación con el presente en el cual se puede construir y transformar solo en el presente solo en el presente se puede construir y transformar es ahí el reto de la ION es ahí el reto de Jano que simultáneamente mirando en tanto mira al pasado y al futuro se sabe en el presente entonces la biblioteca en referencia al presente entiende bien que en ese presente es solo donde puede construir y transformar a pesar de que hayan muchos diseños de futuro solo el tiempo del Kairos es el tiempo propicio para construir el ser de las cosas y del hombre y el otro y esa otra dimensión de la biblioteca del tiempo como modelador de la biblioteca es la biblioteca como transformatio la biblioteca en referencia al futuro tiempo en el cual se puede diseñar se puede diseñar la transformación el cambio diseñar entonces la transformación es siempre un acto de anhelos lograr ser algo en el actio esa transformación se hace presente y en el Tessaurus esa transformación se vuelve memoria significativa válida del proceso de lo vivido entonces la biblioteca es a la vez algo que está atado con el pasado en tanto acoge una base documental que la comunidad considera valiosa pero también el hacer de la biblioteca que es otra dimensión que se me estaba perdiendo y quiero enfatizar y es que no solamente ese Tessaurus de la biblioteca está en la base documental sino en el conjunto de prácticas culturales educativas políticas y económicas que la biblioteca realiza a instancias de su relación con la comunidad que la acoge y que la hace vivir entonces la biblioteca vive en ese Tessaurus actúa en ese actio y se propone futuros a través de diseñar diseñar su transformación es una manera un poco loca de ver la biblioteca desde el tiempo pero todo esto yo vuelvo a pedirles me excusen pues son audacias son atrevimientos de una persona que respeta profundamente la filosofía y la extraña mucho en el ámbito de la reflexión y el hacer bibliotecológico y bibliotecario incluso dicho esto continúo y es ya voy entrando como por la última parte también de yo les había dicho que yo me iba a dedicar más en esta primera conferencia de la tercera parte del ciclo de lecciones a trabajar con provocaciones alrededor de la filosofía de la biblioteca en relación con el tiempo creo haber propuesto algunas cosas que si en verdad movilicen y que si al menos muestran mi plena incompetencia para abordar cosas como esas al menos que quede dicho que que hay hay otras inteligencias colectivas y personales que pueden ayudar a seguir construyendo esto muchísimo más claras y hábiles que yo para abordar esos asuntos el punto B de esta conferencia es escenarios de futuro de la biblioteca y frente a ello afirmo la pregunta por la biblioteca en relación con el futuro no se reduce a sus cambios de forma en lo material técnico o tecnológico lo que está en juego es su idea lo que implica la necesidad de una filosofía de la biblioteca es decir vuelvo a caer en el argumento inicial y permanente y transversal y seminal de este ciclo de elecciones la necesidad urgente de hacer de construir de proponer una filosofía de la biblioteca y aquí creo que vamos entendiendo por qué quizás un poco mejor por qué yo afirmo la biblioteca la pregunta por la biblioteca en relación con el futuro no se reduce a sus cambios de forma en lo material técnico o tecnológico es decir no se reduce a un problema de materialidades a un problema de haceres se refiere principalmente a la idea que tenemos y que no tenemos y que no tendremos o que podríamos tener o que no tendríamos sobre la biblioteca toda tecnología se construye sobre la base de una ideología toda tecnología y aquí cuando hablo de ideología estoy hablando con toda la carga política que tiene hecho con toda la carga de manipulación de las relaciones sociales de la construcción de relaciones sociales de espacios y de formas del poder toda tecnología es hija de las ideologías imperantes porque toda ideología está cargada de una idea del mundo y del hombre cuando a la tecnología se le pide que se excuse incluso se le invita incluso se le anima incluso se le alienta a que desasuma perdón cualquier consideración filosófica de su origen de su desarrollo y su futuro lo que se está haciendo es agredir profundamente al mundo humano toda ideología produce tecnologías toda tecnología es hija de ideologías cuáles son las ideologías que están produciendo las tecnologías hoy y por lo tanto con qué ideologías con qué impregnadas de qué ideología están llegando las tecnologías a la biblioteca de hoy pues sólo una pregunta en este caso yo diría incluso una pregunta de filosofía política relaciones entre poder y mundo y hombre lo que yo afirmo es que en ese escenario el futuro de la biblioteca esta afirmación nos puede llevar a graves problemas a muy graves problemas o sea si no somos cuidadosos y tengo una hipótesis que la biblioteca es un organismo social cuya fuerza poder se basa y nutre de su vocación de futuro la biblioteca es un organismo social ya lo hemos visto cuya fuerza poder según nos lo propone de una manera muy acertada y bella Teresa Bedoy a quien he mencionado en otros momentos la biblioteca es un organismo social cuya fuerza poder se basa y nutre de su vocación de futuro y ahí tenemos una concepción tenemos una concepción filosófica potente de la biblioteca es decir que contrariamente a lo que se cree las bibliotecas no son instituciones sociales circunscritas al pasado sino que la biblioteca siempre mira al futuro como el dios Jano poniendo su otro rostro en el pasado y viviendo intensamente ese momento de la ión el instante siempre permanente pero la vocación de futuro que tiene la biblioteca constituye su fuerza más que su base documental porque la biblioteca se pregunta ante el futuro que debo legar que es valioso de este presente que ya al momento es pasado y que debe nutrir los diseños de futuro que como sociedad y como humanidad requerimos entonces la biblioteca se vuelve una institución evidentemente funcional a las concepciones de futuro que se tengan que se tengan dentro de una comunidad dentro de una sociedad incluso dentro del mismo estado por ejemplo la biblioteca nacional en un país que es un organismo enteramente atado a las lógicas del sistema particularmente del estado entonces la fuerza de la biblioteca su poder se nutre de su vocación de futuro pero el futuro repito entendido de esa manera como aquel que dialoga permanentemente con el pasado que encarnan las colecciones los documentos que la constituyen las voces que la constituyen en la biblioteca humana por ejemplo es muy vivo eso pero la biblioteca mira al futuro de una manera intensa y mira al pasado de una manera intensa y clava su acción en el presente esa vocación de futuro de la biblioteca yo la veo en relación con dos cosas profundamente políticas ambas profundamente políticas y sobre las cuales voy a poner la base perdón y sobre las cuales apoyo mis otras mis últimas dos conferencias en este primer ciclo particularmente dedicada a la relación biblioteca futuro y es la biblioteca en la mediación y la biblioteca en la formación y es que esa vocación de futuro de la biblioteca está en relación con dos cosas con el derecho al futuro y con el despliegue y el aliento y el diseño y la propuesta y la consideración de futuro de posibilidad es decir que el derecho al futuro es un asunto que moviliza la acción de la biblioteca en tanto reconoce que la comunidad a la que le sirve se proyecta al futuro de una manera legítima es decir que la aspiración de seguir siendo en esa comunidad es completamente legítima a su condición de ser viva de estar viva de estar constituida por seres vivos el derecho al futuro es una condición legítima de todas las comunidades que constituyen la biblioteca por lo tanto enfrenta en el orden político una rotunda negación una rotunda una rotunda oposición a la negación de la utopía las bibliotecas siempre ven el futuro desde utopías quizás no concretas ni explícitas tal vez muy abstractas pero siempre una biblioteca y lo demuestro con un hecho la biblioteca cuando decide que selecciona colecciona organiza representa datos información conocimiento conserva preserva difunde propone estrategias de apropiación social lo que en el fondo está diciendo lo que en el fondo está diciendo es que socialmente hay la necesidad de mantenerse con los ojos puestos a futuros de posibilidad y esa utopía se concreta no como la perspectiva en la que el lenguaje popular pone la utopía y es el territorio de los imposibles de los sueños y los absurdos sino la utopía como elemento movilizador de la conciencia del ser humano para poder enfrentar su trasllegar en el espacio en el tiempo como registro de materia que es entonces los futuros de posibilidad son otra postura son otro elemento de una filosofía política de la biblioteca si me lo permiten muy atrevidamente y es que la biblioteca se abre a las posibilidades y a la potenciación y no a la determinación cuando uno mira el futuro como determinación lo que está diciendo es que el futuro es el mismo pasado porque no se me permite comprender que puedo ser nuevo y debo ser nuevo y debo sacudirme de lo que en el pasado me ha determinado me ha limitado me ha constreñido la determinación no solamente es constreñimiento ciertamente porque la determinación también marca las pautas de la existencia del ser en su propia integridad es decir para seguir siendo lo que ha sido pero me refiero a la determinación aquí como limitación como cerramiento como cerrazón como tope como algo que amarra las potencias del ser para ser lo repito en juego de palabras para ser lo que potencialmente puede ser esos futuros de posibilidad los encara la biblioteca cuando negocia los sentidos más bien los significados que su comunidad de uso quiere que sea la biblioteca tenga la biblioteca perdón esos futuros de posibilidad están puestos puestos en la defensa al derecho al futuro que encarna la biblioteca como institución social porque quiere para su comunidad futuros de posibilidad y no de determinación el futuro como promesa pero también el futuro como esperanza y también funciona la esperanza como una práctica política de construcción de futuros miren miren el montón de cosas que hay ahí que yo siento que ustedes pueden sentir que es un poco de carreta filosófica pero es que yo viendo lo que me ha tocado ver en América Latina en las bibliotecas vivas que me ha tocado conocer en Perú en Ecuador en Brasil en Colombia en México con grados diversos y con compromisos diversos yo diría esto vive esto vive para mí como una verdad última parte esos escenarios de futuro de la biblioteca en esto no no tiene que ser uno muy creativo para para ordenarlos con cierta facilidad esos escenarios de futuro de la biblioteca podríamos plantearlos prácticamente como una demanda como naturales y sociales como puestos en el hábitat puestos en la en la natura pero puestos también en las construcciones sociales que como humanos desplegamos para poder estar juntos en este mundo entonces en el ámbito de lo natural hay unos escenarios de futuro de la biblioteca que la llaman poderosamente la reclaman poderosamente y es la crisis climática los riesgos de extinción y por lo tanto las respuestas ecologistas o más bien los aportes que la biblioteca pueda deba y pueda hacer al ecologismo como una perspectiva por cierto que a mi juicio tiene también muchas cosas que criticarle pero que yo asumo aquí como un territorio pues de disputas y posibilidades ante todo esos riesgos de extinción frente a la crisis climática esencialmente determinada por la crisis climática riesgo de extinción de la humanidad por lo tanto riesgo de extinción de todas las formas culturales que habitan humanas que habitan este mundo por lo tanto riesgo de extinción de la biblioteca se anuncia como una posibilidad y ahí hay cosas muy curiosas como lo que significa las estrategias que algunas bibliotecas en el mundo están desplegando para enfrentar los riesgos que trae la crisis climática y por lo tanto el daño a las tecnologías que esa crisis climática vuelvo atrás el daño a la eficiencia a la eficacia y a la efectividad de las tecnologías que la crisis climática puede traer me refiero por ejemplo a la dependencia que tienen las tecnologías de la informática del fluido eléctrico por lo tanto de la producción de energía eléctrica por lo tanto de fuentes naturales de producción de energía eléctrica sea el viento sea la energía nuclear sea la energía del mar sea la energía de las aguas de los ríos en represas como sea ahí hay un riesgo hay algunas bibliotecas que están considerando ciertamente quizás de una manera y algunos de ustedes les producirá risa yo también debo confesar que cuando me enteré de eso no dejé de sonreír un poco pero luego descubrí que tenían razón en alguna parte al menos y es que están considerando planes B para el diseño de sus catálogos y seguir en adelante desarrollando estrategias de catálogos manuales volver incluso a los catálogos impresos y a los catálogos de fichas ustedes dirán anacronismo eso es traído de cabellos pues en los hechos que biblioteca va a poderle responder mejor a sus comunidades cuando no tenga fluido eléctrico la que tenga su OPAC con miles de eficiencias o la que tiene plan B en catálogo impreso y fichitas quienes se mueven y no son pocos en esta audiencia en ese territorio me disculpan mis ignorancias pero yo lo estoy viendo desde afuera el cómo hacer eso no lo sé no lo sé porque no son mis dominios bibliotecológicos pero lo traigo la biblioteca nacional de de Francia durante mucho tiempo ha tenido un lío y es que muy buena parte de su colección de literatura popular impresa en papel ácido se le está descomponiendo se le está destruyendo y entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos frente a eso? hay una falla tecnológica y la tecnología fue la tecnología de impresión entonces ¿cómo corregir eso? ¿lo digitalizamos todo? están descubriendo que no y entonces ¿qué van a hacer con todos esos libros? porque no pueden porque los libros ni siquiera aguantan el proceso de fotografía porque voltearles una página significa fracturar la página a la mitad o volverla añicos y entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿cuáles son las respuestas tecnológicas a cosas como esas? la extinción de la biblioteca señala la extinción de la humanidad sin duda no es el cataclismo del apocalipsis destruyendo las bibliotecas sino que si las bibliotecas se destruyen en su base material porque el riesgo tecnológico es enorme sobre ellas un apagón y ya las bibliotecas electrónicas se van a la corriente eléctrica y adiós Elena como decimos en Colombia se acabó el baile bueno y hay otros escenarios futuros que son los que más a mí me interesan y quizás a muchos de los que están acá y es cómo se lee lo tecnológico de la biblioteca en términos de los escenarios culturales políticos y educativos que ya habíamos empezado acá es decir la tecnología en la biblioteca no es un problema tecnológico únicamente porque es que ninguna tecnología está a espaldas de los determinantes políticos culturales y educativos el hecho es tan palpable que en no pocas escuelas de América Latina en la formación de bibliotecólogos y archivistas se ha empezado a desarrollar y creo que nuestra escuela interamericana fue una de las primeras en desarrollar ese campo los estudios sobre ciencia tecnología y sociedad y algunos ciencia tecnología e información como lo llaman en otros lugares precisamente para tratar de enfrentar ese asunto y termino dejando algunas preguntas y es unas preguntas y un par de propuestas y van por este camino mi afirmación aquí es que la pregunta por las maneras como la biblioteca afronta el futuro con sus retos y posibilidades constituye un fuerte cuestionamiento a su poder de enunciación y de acción me explico enseguida lo que implica sus dimensiones ética axiológica política y pedagógica todas estas territorios propios de una filosofía de la biblioteca palabras más palabras menos es que cuando nosotros miramos como una biblioteca en particular con B minúscula o la biblioteca en general hoy está enfrentándose al futuro y sus retos y sus potencialidades y sus determinaciones y sus representaciones y sus manipulaciones constituye un cuestionamiento fuerte un llamado de atención fuerte a la manera como es capaz de enunciarse a sí mismo enunciar su relación con el mundo y con el hombre con el hombre con el mundo con el lenguaje con el conocimiento con la memoria con la información y por lo tanto también constituye un cuestionamiento muy fuerte a la manera como está actuando como explica su acción social reitero que esa pregunta por la enunciación y por la acción de la biblioteca de cara a la pregunta por el futuro implica encarna demanda meterse por dimensiones de lo ético qué significado tiene la biblioteca hoy y qué significado tendrá la biblioteca en el futuro qué valor por lo tanto qué poder tiene la biblioteca hoy y qué poder tendrá y debería tener en el futuro cuáles son los valores que encarna la biblioteca como una institución del futuro que la promueven como una institución indispensable en el futuro y para el futuro constructora de futuro qué relación tiene la biblioteca con los ejercicios de poder con la vida institucional con las dominaciones con los procesos de legitimidad y de legalidad cuáles son las preguntas que tiene el futuro para la biblioteca en términos formativos la biblioteca pública por ejemplo en esa circularidad que planteaba nuestro querido poeta Chilayhut el poeta Mapuche el cual leíamos ahora será que la biblioteca se enfrenta a una circularidad irremediable será que la biblioteca pública por ejemplo retornará a los ideales que el primer manifiesto UNESCO de 1949 le asignaba de ser ante todo la universidad del pueblo ser la escuela fundamental y permanente del pueblo no será eso que estamos viviendo hoy el futuro de la biblioteca también todas estas cosas son territorios propios materia propia de una filosofía de la biblioteca y yo planteo dos perspectivas o dos puntales o dos puntos en tensión o dos elementos en juego como estrategia de afrontamiento del futuro por parte de la biblioteca estrategias de persistencia y estrategias de resistencia y no es lo mismo la persistencia se da a cualquier precio por ejemplo a la permanencia sin cambio como puede ocurrir en algunas bibliotecas que yo he visto persisten por su propio peso son bibliotecas movidas por la inercia que creen que van a seguir siendo necesarias porque ya fueron necesarias entonces persisten sin entender el vector del cambio la persistencia sin la resistencia no es una persistencia que asegure un futuro de posibilidades sino quizás un futuro de ruinas para la biblioteca lo que estaría constituyéndose en algo que habíamos planteado en alguna lección anterior una biblioteca en ruinas lo que necesitamos de alguna manera es aprender a equilibrar las persistencias es decir la dotación de significado y potencia política a la biblioteca tal cual ha sido para que siga siendo en lo que puede seguir siendo pero que resista los tiempos siendo nueva a los tiempos hay que resistirlos y la biblioteca no puede estar vencida ante cualquier tentativa que el futuro le plantee ante cualquier camino que la sociedad y el hombre le plantee porque la biblioteca debe ser una institución dialogante con ese proyecto humano no simplemente su esclava su sirvienta la biblioteca debe ser dialogante porque su poder está ahí y esa tensión entre persistencia y resistencia se da en relación a su vez con tres posibilidades una de persistir en relación con los asuntos sociales es decir con la base cultural formativa económica y de persistir y resistir en términos de lo sistémico en relación con lo legal con lo legítimo con los juegos de poder con las lógicas del sistema con las lógicas del estado que es de alguna manera lo que se ha constituido por desgracia un lastre para muchas bibliotecas en América Latina que las lógicas sistémicas la detienen y en esa como esta esta mediatriz que trazo del ángulo recto de este triángulo al cateto a la hipotenusa perdón el cambio el cambio en la continuidad el cambio en la continuidad como la gran estrategia de afrontamiento del futuro por parte de la biblioteca la biblioteca es saber cambiar continuando continuando en qué y cambiando en qué y eso es un asunto que pasa por la comprensión de su idea y de no solamente resolver su materialidad no solamente hacer cosas en la biblioteca ponerle cosas a la biblioteca agregarle tecnologías como apéndices y la idea que como esa tecnología que llega a la biblioteca cambia la idea la potencia o la determina se mueve hacia el derecho al futuro que tiene la biblioteca y el deber de contribuir al futuro esa biblioteca amputa las capacidades cercena las capacidades limita las capacidades de la biblioteca para perdurar en el tiempo es decir son muchas las cosas que hay que hay acá son muchas muchas las cosas que hay acá quiero terminar leyendo un un apartado una parte pequeña de un poema muy bello que escribe una persona que públicamente es muy conocida pero que nosotros bueno al menos en Colombia y veo yo que en algunos otros lugares de América Latina muy conocida por nosotros y es Cristina Toro una de las integrantes del grupo de teatro Águila Descalza ella es poeta y una muy buena poeta y yo he tenido la ocasión de leerla y siempre me ha parecido la belleza de su estilo una cosa como muy reconfortante él ya tiene un poema que me parece que viene bien ahora para cerrar esta conferencia que se llama Dueños del miedo así se llama el poema Dueños del miedo y la última parte de este poema cierra así el final de una edad se ha hecho sangre el campo deslindado se ata con su rastro de acero y púas a la batalla sin fin donde nada será de nadie solo el miedo nuestra gran pertenencia anhelo que esto que refleja Cristina en esa visión terrible que ve del futuro no nos tome nunca y que la biblioteca sea una institución que ayude a construir esos futuros de posibilidad para nuestras comunidades como futuros luminosos en los que lo humano pueda realmente florecer y la vida sea constantemente reivindicada como el mayor tesoro los bibliotecarios los bibliotecólogos somos constructores de vida en una institución que mira el futuro respetando y honrando el pasado y construyendo un presente vivo muy vivo que la biblioteca sea pues para nosotros una manera de honrar lo que como humanos somos y el respeto que tenemos por la madre naturaleza que nos acoge muchísimas gracias a ustedes no sé Natalia si tienen alguna pregunta algún comentario les pido por favor que nuevamente me disculpen mis enredos que espero que también sean algunos de ellos sus enredos para que me ayuden a desenredar muchísimas gracias no muchas gracias Didier no sé si alguno tiene alguna alguna pregunta Didier ha dejado muchos elementos allí y se me ocurre recalcar una parte muy básica pero es porque porque por ahí empiezan muchas preguntas y es en relación con las tecnologías o con lo que está pasando en este momento y Didier nos está diciendo ojo donde estamos poniendo el énfasis en qué estamos basando nuestras preguntas si en la biblioteca o las bibliotecas falta algo o esto y yo creo que es el llamado a esa filosofía de la biblioteca como la pregunta por la concepción de la biblioteca la pregunta por el etos de la biblioteca es que es un ser vivo y entonces la estamos tratando como un mero un mero instrumento como si fuera inerte exacto una mera con una visión completamente funcionalista entonces creo que es una una lección muy importante porque y eso aplica para muchas cosas que hacemos en el mundo social que está que se basan en la parte más funcionalista más operativa o más técnica más manual podríamos decirlo y dejamos de lado las preguntas relevantes como cuál es la concepción de biblioteca y qué es lo que queremos con la biblioteca hacia dónde nos dirigimos con su presencia y que su presencia no sea solo un espacio sino que sea un ser vivo y eso qué implicaciones tiene por eso se me ocurre mientras el público se anima a hacer alguna pregunta preguntarte por por esas 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 preguntas del futuro en qué se basarían cuáles son las preguntas más pertinentes que los bibliotecarios las bibliotecarias bibliotecólogos y la gente que que habitamos las bibliotecas nos debemos hacer ante un futuro que no lo pintan solo como transformaciones tecnológicas que fue justamente pues lo que en la presentación es lo que dice porque esas son las preguntas que están sonando y resulta que en esos ríos profundos hay otras preguntas profundas entonces te quisiera preguntar eso cuáles son esas preguntas que nos deberíamos hacer para salirle un poco a ese embate de la del mundo moderno y contemporáneo de preguntarnos siempre por el esos medios por las tecnologías por lo que vamos a incursionar para ser modernos y dejamos por fuera las preguntas fundamentales ¿cuáles serían esas? Hay una primera que yo creo haber ya planteado ahí quizás en otras palabras pero que quiero enfatizar y es cómo las tecnologías realmente si agencian la necesidad de ser tanto de las personas como de las comunidades y las sociedades y si y si las tecnologías al contrario van en una vía de opacamiento de cercenamiento de esas posibilidades de ser esa es la pregunta fundamental y ahí eso es tanto una pregunta en el orden filosófico ontológica profundamente ontológica como política esa es la primera pregunta que yo plantearía la segunda y es muy curiosa es bueno curiosa por lo menos para mí es cómo las tecnologías van a determinar las maneras en que la biblioteca va a transformar sus maneras de hacer bibliotecológicas y documentales es decir lo digo por lo siguiente porque a mí por ejemplo como bibliotecólogo me formaron aprendiendo sistemas de búsqueda de una manera prácticamente manual y cuando llegaron las tecnologías quizás esa lógica empezó a disolverse porque ya las máquinas las hacían entonces el bibliotecario ya no entendía la lógica de cómo la máquina hacía eso entonces es cómo las tecnologías impactan las maneras de la bibliotecología y en general las ciencias documentales construyen la biblioteca cómo y una última pregunta que me parece al menos por ahora que me parece pertinente es la manera como la tecnología amenaza o no la existencia no de la biblioteca sino del bibliotecario hoy en un futuro presente si es viable siquiera admitir esa posibilidad en términos del desarrollo de inteligencias artificiales que puedan suplantar al bibliotecario es un asunto muy de yo voy a en las próximas conferencias voy a volver sobre las tecnologías pero las voy a volver las voy a las voy a abordar desde una perspectiva más cultural desde la ciencia ficción te voy a estar comentando cómo en la ciencia ficción más contemporánea las bibliotecas sobreviven sobreviven en formas y con funciones quizás diversas a las de ahora cómo se les representan otras formas bueno no sé Natalia si hay alguien que quiera comentar preguntar si quieres leer alguna otra pregunta muchas gracias por acá nos dice Margarita Marenco buenas tardes fraternal saludo desde el corregimiento de Guacamayal zona bananera me parece excelente la formación brindada por el profesor Didier y realmente esta biblioteca la necesitamos en nuestra comunidad de esta manera estaremos dándole a los jóvenes un cambio en esa formación académica y otros ámbitos de formación personal muchas gracias Margarita Margarita Didier que tal si volvemos sobre el asunto del tiempo porque realmente en las bibliotecas como bien nos lo explicabas pues esas visiones esas visiones orgánica institucional y particularmente la organizacional pues nos han hecho olvidar que la biblioteca está en el tiempo para el tiempo entonces quisiera preguntarte de qué maneras o qué ejemplos nos podrías dar de esa vivencia del tiempo en la biblioteca para la biblioteca con ella como esas que nos hagas caer en cuenta de cuando estamos en las bibliotecas cuando vamos habitamos la biblioteca la vivimos la configuramos la hacemos cuerpo y la hacemos también parte de nuestra alma en en qué momentos vivimos esos múltiples tiempos en ella y para ella si podría ser desde dos perspectivas la primera es que volver a recordar que la biblioteca como organismo vive en el tiempo no hay ningún organismo que esté por fuera del tiempo en perspectivas filosóficas del hinduismo y el budismo más allá del tiempo está la eternidad pero la eternidad lo que es es la es la cobertura del del tiempo las bibliotecas en perspectiva orgánica las bibliotecas en su perspectiva orgánica permítanme en un momento por acá yo hago una cosita es que no se olviden que estoy en Guayaquil y aquí la temperatura es bravísima y se me había apagado el aire acondicionado entonces estoy sudando la gota la gota amarga yo aquí claro y yo bien flaco no sé que estoy sudando pero bueno entonces el asunto es que la biblioteca como ser vivo que es como organismo que es está moviéndose en una coordenada de tiempo y ese tiempo es el tiempo es el tiempo que marca la vida lo reitero dicho de una manera sencilla nosotros vemos que en la biblioteca nuestro tiempo transcurre el tiempo de los usuarios transcurre en la biblioteca y los conforma en su vida les permite constatar su vida como crecen como despliegan sus potencialidades por lo tanto como nutren indebida a la misma a la misma biblioteca pongo ejemplos hay bibliotecas que yo he conocido por ejemplo en Medellín son las bibliotecas y en Bogotá también y también en algunos otros lugares de Cauca tal vez sí como en Insa o algo donde los usuarios ven como su vida va siendo junto con la vida de la biblioteca y de la misma manera como la biblioteca crece perdón de la misma manera como ellos crecen como sujetos son niños son jóvenes son adultos la vida de la biblioteca también crece para ellos y se nutre de estas comprensiones de ellos porque los que eran niños luego permanecen como jóvenes no todos pero permanecen y cuando son adultos regresan a la biblioteca y la valoran y le entregan esa experiencia de vida que les permitió tener ahí hay vida ahí está la vida de la biblioteca como organismo pero el tiempo institucional de la biblioteca es otro por ejemplo eso es muy vivo en la biblioteca escolar como el tiempo de la biblioteca está determinado por el tiempo curricular y ese tiempo curricular marca las colecciones los usos de las colecciones la renovación de las colecciones la selección la renovación de las colecciones la compra la custodia y preservación de las colecciones y esa biblioteca que hace eso todo con las colecciones de alguna manera también está regulando los tiempos del aprendizaje de las personas ahí cumple su función institucional y el tiempo organizacional es cuando nosotros como bibliotecarios pues nos destinamos a entender que si la biblioteca tiene una vida y la biblioteca tiene que cumplir con metidos institucionales respecto del orden social por ejemplo en una biblioteca escolar respecto del orden curricular esa biblioteca debe ser puesta en una perspectiva de control y ese control es hacia el logro de los objetivos de mayor alcance en perspectiva pues de apoyo a la vida y a la función institucional es por ese lado siento yo que necesitamos explorar mucho más ese territorio haciendo no como yo en este momento que estoy haciendo es más elaboración filosófica por lo tanto especulación sino que deberíamos en nuestras investigaciones y esa es una propuesta que yo quería proponer al cierre del ciclo pero que la adelanto porque tu pregunta lo provoca y es que ojalá todos los proyectos de investigación sobre bibliotecas comunidades usos de las bibliotecas todo lo que tenga que ver con los intereses de los estudios bibliotecarios reflexione la biblioteca en esa clave en la clave de mirar las relaciones entre su tiempo su espacio su materia su conciencia es un llamado quizás un poco iluso de mi parte porque el manejo filosófico eso es muy arduo y es poco y es poco atractivo en un proyecto de investigación que uno vaya a hacer para una institución nacional inscribir un proyecto sobre filosofía de la biblioteca que explore su tempo pues por dios yo creo que le darán a uno la carta pero de de regreso pero que cada proyecto de investigación tenga un pequeño componente de filosofía de la biblioteca que explore esas dimensiones como el tiempo el espacio se construye en la biblioteca por ejemplo de investigaciones que han explorado la relación entre biblioteca y territorio y hábitat y lugares y bueno y ha abordado esa dimensión del espacio pero no veo que se haya abordado la dimensión del tiempo ni mucho menos la dimensión de la conciencia las investigaciones sobre las materialidades de la biblioteca creo que son abundantes en términos documentales en términos de tecnologías de espacialidades pero del tiempo por eso es que yo me atreví a poner en este primer ciclo la pregunta sobre eso pues yo no sabía ciertamente que se me venía pierna arriba pero yo dije lo aguanto y así me confunda pues confieso mi confusión ante la victoria pero como demostración de que sí es necesario abundar en ese tema muchas gracias Didier buena tarea buena tarea de poner el componente filosófico en cada una de las investigaciones y particularmente sobre el tiempo o sea que pasa en el tiempo por ejemplo vos que conociste que tuviste esa bella oportunidad de vida de conocer la experiencia de la relación de las comunidades andinas de Cajamarca con la biblioteca como veían ellos su tiempo en relación con la biblioteca como lo instalaban en esa concepción tan bella que tienen del tiempo pero como como las bibliotecas donde hay tanta ciertas bibliotecas comunitarias y populares en la Argentina en Colombia por poner ejemplo dos países donde hay una presencia tan fuerte de jóvenes como el tiempo que los jóvenes viven impregna la biblioteca me parece que eso es una investigación que puede partir sobre base sino metodológica pero hacer algunas elaboraciones filosóficas al respecto porque los jóvenes prefieren pasar cierto tiempo en la biblioteca y no otro y no en otros lugares por ejemplo hay cosas muy hay cosas muy retadoras ahí y provocadoras es cierto aquí hay dos mensajes uno de María Fernanda y otro de Daniel sería lindo escucharlas no se anima María Fernanda yo encantado de escucharlas si no pues María Fernanda de pronto o Daniel buenas profe y está por allí Antonio también Antonio también Antonio Antonio es atrevido Antonio sí se atreve pero miremos y las damas que mencionaba antes de antes de que Antonio nos converse si Antonio es de la casa bienvenida Daniel muchas gracias por estar conectada Buenas tardes gracias a ustedes siempre vamos o Didier no 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 también aquí en términos de Brasil, de cómo estamos posicionando una construcción más individual y coletiva en lo que tenemos llamado de desarrollo de una cultura de biblioteca. Entonces, como que estamos fomentando esta cultura de biblioteca respetando las singularidades de cada grupo social. Entonces, creo que el posicionamiento que se hace en tres dimensiones acaba me traziendo esta idea de cómo establecer aciones efectivas tanto en el ámbito de la teoría como en el ámbito práctico que fomentan esta cultura de biblioteca en los territorios. Y, además de eso, voy a usar un verbo que es de un poeta brasileño que me gusta mucho, llamado Manuel de Barros, que es el verbo esperanzar. Se trabaja una serie de contenidos de filosofía, no solo de filosofía como área de conocimiento, sino de filosofía como pensar sobre esta filosofía de vida, nosotros que estamos involucrados con la biblioteconomía y, consequentemente, con las bibliotecas, y que me trae un esperanzado por un llamamiento efectivo de cómo recuperamos esta área de la biblioteconomía que es la filosofía de la biblioteconomía, que aquí en Brasil está un poco esquecida por los teóricos, que es más posicionada como un viés epistemológico de la ciencia y de la información. Y, en la filosofía de la biblioteconomía, siendo yo, la UNIRIO, la primera escuela del Brasil, de cunho más tradicional, esta filosofía más pautada en teóricos funcionalistas y también en el grande pai de la biblioteconomía que a gente se llama aquí, que es el Ranganata, que hace el sistema de clasificación. Entonces, creo que lo que se trae, es una gran contribución para a gente pensar en una filosofía de la biblioteconomía actualizada, que es lo que, en el Brasil, eso no está sucediendo. Entonces, creo que esto tiene una gran importancia como líder, digamos así, líder académico de esta área de biblioteconomía, porque es eso, efectivamente, no para mí, que soy su amiga, pero creo que para las personas que te leen, de traer, se esperanzar por esta nueva via de comprensión. O que estamos fazendo? E no sé o porquê, vou me arriscar em dizer isso, que algunas menciones que você faz das análises me levam ao conceito de antropoceno, mas no sé o porquê que eu estou pensando sobre isso ao mesmo tempo. me parece nessa condição mundo, como eu faço sobreviver esse tipo de fomento de cultura de biblioteca? Como eu faço sobreviver a manutenção de uma filosofia de uma biblioteconomia efetivamente plantada no seu próprio campo? Não sei, acho que essas são as colocações de ideias. Não, Daniel, de verdade que é muito bello ouvir a verdade que lena muito e regocia muito a tua atenta escuta, a tua crítica escuta também respecto dos temas que vamos proponendo e não é menor que o escutamos em português e o escutamos de tua voz com o acento certo? É muito bello porque isso impregna todo este espaço de uma hermandade certa entre nossas línguas, entre nossas culturas e, sobre todo, nos lembra a hermandade que temos no desenvolvimento próprio, necessário, urgente de nossas próprias institucionalidades como a biblioteca. Decís ou proponés um monte de coisas valiosíssimas para o desenvolvimento de uma filosofia de a biblioteca, como sacudir a filosofia de a biblioteca de as tentações antropocentristas, por exemplo, como reflexionar, e questão sobre a que eu me he cuidado bastante em isso, como reflexionar a relação do homem consigo mesmo, mas só em referência e necessariamente em referência com o mundo que habita, que o cobrir, que o moviliza, que o determina. e por tanto, se a biblioteca há de ser uma biblioteca que seja capaz de falar de falar do homem como como fala o mundo e como fala o homem no mundo e como fala o mundo que está no homem. É a dizer, me he perguntado muitas coisas sobre isso e termino dizendo que valia a pena tomar atenta nota e isto quedou gravado e eu vou voltar sobre este momento para tomar atenta nota de todas tus observaciones e ponerlas en a base de unha agenda de continuación de unha filosofía de la biblioteca porque son esas cuestiones que planteas me resultan absolutamente valiosas para seguirlas reflexionando e novamente te agradezco la deferência la gentileza de querer escucharme sabes que acá en el grupo de investigación nuestro tenés un dialogante tenemos algo que resolver entre tu presencia y el grupo que eso está pendiente y te contaré pero muchísimas gracias porque junto con vos hay otras compañeras y compañeros que en tu universidad están preguntándose cosas que nosotros también nos estamos preguntando en otras claves culturales y con otra lengua ciertamente pero en el mismo mundo en el mundo del hoy en el mundo de las postrimerías en el mundo que clama constantemente por significados por darle sentidos profundos a la vida ante el derrotismo que nos proponen siempre levantar la bandera de la esperanza como una bandera profundamente política muchísimas gracias Danieli y sabes que siempre estás aquí en mi corazón vale Natalia muchas gracias Danieli muy linda la intervención de Danieli muchas gracias bueno por aquí te esperamos María Fernanda quieres compartirnos tus tu reflexión la que escribiste bienvenida claro ¿me escuchas? sí hola María Fernanda hola profe Didier ¿cómo estás? un gusto una preocupación muy grande para los bibliotecarios escolares que hoy yo represento ayer estaba muy digamos un poco preocupada más de lo común cuando escribí la noticia de que las inteligencias artificiales hoy las están dotando de una capacidad para que interpreten nuestras emociones y entonces identifican no solamente los datos sino las las expresiones en nuestro rostro una sonrisa o un gesto ese tipo de cosas que es inteligencia artificial hoy nuestros alumnos nuestros niños están al día nosotros como bibliotecarios tenemos un riesgo enorme con respecto a no convertir ese lo que usted decía profe en un en un en un enemigo para quitarnos nuestra labor sino básicamente se debe de convertir su inteligencia artificial en un aliado estratégico para que estos chicos de hoy en día que van a tener un mundo muy diferente que nosotros tuvimos se enfrenten pero con verdaderas capacidades con pensamiento crítico a las nuevas opciones que le va al mundo María Fernanda tocas un tema que es más que medular es doloroso más que estar en el centro de las preocupaciones es que está generando un dolor profundo y es el dolor de la confusión pero también es el dolor de la desolación pero también es el dolor del abandono pero también es el dolor de la renuncia del hombre a continuar siendo hombre yo veía hoy precisamente en la camiseta de un muchacho acá en Guayaquil un letrerito un eslogan que decía el futuro es del humano y abajo ponía un robot el futuro es del humano ¿qué futuro tenemos nosotros en relación con la máquina? algunas de estas cosas las vamos a abordar en las dos conferencias que vienen y las vamos a condimentar con asuntos de la ciencia ficción de hecho no me comprometo porque estoy fuera de la ciudad y esto puede resultar un poco complicado pero quisiera que pudiéramos leer todos los asistentes un pequeñísimo cuento no en este momento porque me demoraría mucho sino que lo lean ustedes de un escritor norteamericano de ciencia ficción de los años 60 que se llama John Brunner el cuento se llama Judas es un libro ese cuento está en un libro absolutamente muy escaso en las bibliotecas que se llama visiones peligrosas que lo editó Harlan Ellison salió en Salvat por allá en los 70 yo tengo una copia de ese texto voy a mirar con la asistencia y con la ayuda permanente y muy valiosa de comunicaciones de la escuela interamericana de bibliotecología para ver cómo podemos a través del correo electrónico de quienes están en el curso le llega ese texto para que lo leamos porque ciertamente es desolador es un cuento pequeñísimo de apenas tres páginas pero es creo que un retrato de muchas de las cosas que María Fernanda nos está proponiendo acá digo yo una cosa nuestro mundo es un mundo humano en tanto seamos capaces de reivindicarnos como humanos pero si nosotros no encontramos la posibilidad de darle significado profundo a lo que es lo humano cualquier cosa puede ser más que lo humano entonces es un llamado nuevamente a tener una actitud filosófica frente a la vida particularmente ética de dotarla de un sentido profundo porque lo que no tiene sentido es desechable y puede ser reemplazado reitero por cualquier cosa muchísimas cosas gracias María Fernanda y un abrazo para vos Natalia ¿cómo vamos? Antonio está por ahí porque mira la hora porque ya pasamos gracias María Fernanda sí Antonio profe buenas tardes yo quería inicialmente enviarte un caluroso y afectuoso profe hoy en este día en general también a todos los maestros y maestras no profe me llamó poderosamente la atención que al inicio de tu charla cuando nos hablaste y nos expusiste sobre el tiempo los tiempos de la biblioteca cronos ayón y sobre todo el tiempo de Cairos el Cairos hoy precisamente en la clase con la profe Natalia en contexto también tocamos someramente el tiempo el Cairos en cuanto al azar al encuentro fortuito y quería pues como expresarte en una apreciación cuando uno habita la biblioteca no sé si le suele pasar a todos personalmente yo cuando voy a la biblioteca cuando pongo un pie en la biblioteca no sé siento que que es otro el tiempo es un tiempo más vivencial más de cercanía no tanto esperando hallar lo que lo que pretendo esperando encontrar lo que pretendo hallar sí en la medida en la medida en que yo vaya a consultar no sé qué posibilidad tenga de otros encuentros pero cuando menos menos pretendo hallar es cuando encuentre sí entonces siento que sincronía eso quería pues como comentar esa apreciación es maravilloso habitar una biblioteca no tanto para encontrar lo que uno pretende consultar sino abrirse pues como las posibilidades de los encuentros pasa por ejemplo que uno está analizando un tema y sin sin pensarlo así rebobando libros uno se encuentra con con respuestas sin pretender y me alegro mucho que vos los trajeras pues en este encuentro y lo comentaras profe un abrazo y felicidades antonio 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 vos sabes todo el cariño que hay por aquí por abozón y seguí adelante con tus búsquedas y con tus reflexiones que siempre nos ayudan simplemente un comentario creo que a lo pertinente de tu intervención y es que la biblioteca se vuelve un territorio de sincronías es decir de vivencias plenas del kairos solo porque la biblioteca es potencia solo porque la biblioteca representa y permite la potencia en lo que en la que las sincronías pueden suceder es decir que la biblioteca es un territorio fértil para eso que la vida requiere de encuentros y de y de maleabilidad y de sorpresas y de encuentros fortuitos permite exige perdón la biblioteca es potencia entonces esa en una dimensión de análisis filosófico de las dimensiones del tiempo en la biblioteca se cruza la condición del tiempo potencial y el y el kairos el tiempo como potencia y el kairos como azar como sincronía y mira el montón de cosas tan bonitas que empiezan a ocurrir yo si Natalia me permite digo una última cosa para no llenar más el tiempo de la agenda de los compañeritos y colegas y amigos que están acá y es que también lo habíamos dicho al lado es imposible una filosofía de la biblioteca sino una poética de la biblioteca porque lo reitero lo reitero y lo reitero la metáfora que permite la poética no hace sino alentar posibilidades de una reflexión filosófica de la biblioteca porque le da cuerpo la poética le da cuerpo a la filosofía y me permiten un desliz hacia la historia de la filosofía pero ¿por qué nos gusta leer a Nietzsche? porque es enteramente poético enteramente poético es que su Zaratustra es un poema de principio a fin entonces ahí encontramos que una filosofía de la biblioteca no puede ser reactiva no puede despreciar la poética de la biblioteca y la poética de la biblioteca no está en nosotros los bibliotecarios únicamente están en sus usuarios lo que acaba de hacer Antonio es una representación de la poética de la biblioteca su expresión lo hace así Natalia yo si quiero nuevamente agradecerle a todas las personas que se tomaron su tiempo para mí es muy grato poderlos sentir acá su compañía para mí es muy importante en este momento espero que nos podamos ver dentro de ocho días abordando precisamente las estrategias la mediación como estrategia de afrontamiento de la biblioteca al futuro y la última la formación como una estrategia de afrontamiento del futuro en la biblioteca y la vamos a condimentar con algunos asunticos de la poética porque ya voy a estar nuevamente en mi tierra en mi casa y en mi escuela y con algunos elementos de la ciencia ficción muchísimas gracias voy a procurar ahora quizás con Natalia a ver si es posible que este este cuento pueda circular por los correos electrónicos preguntarle a a Catherine y a los compañeritas de comunicaciones muchas gracias y gracias a todos por allí quedaron mensajes de Sandra Milena de Karen Juliet de Sandra Suescún les agradecemos muchísimo muchísimo la presencia y bueno les esperamos dentro de ocho días ahí está pues virtual pero también presencial quienes están acá en Medellín nos esperamos en la escuela de bibliotecología muchísimas gracias y feliz tarde grandes abrazos para ustedes